¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Soy Jos Herrero y estamos aquí de vuelta con más LEGO Batman Así que en el vídeo de hoy, lo dicho, vamos a centrarnos en un vídeo bastante sencillo en el cual os voy a mostrar los personajes que se encuentran en el pack de contenido descargable del Caballero Oscuro Así que en este caso vamos a empezar por el Bane del Caballero Oscuro, la leyenda renace que, lo dicho, es Bane, no se transforma en este caso en una Big Fig como pensábamos pero bueno, es un Bane bastante visto en ataques por su cuerpo y demás La verdad que, lo dicho, las figuras de este pack me parecen increíbles de todas Si os gusta la trilogía del Caballero Oscuro vais a tener de todo, ¿vale? Vienen casi todos los personajes super importantes Y además, una cosa muy buena de este pack, es que más de los packs de nivel vienen 8 figuras 8 nuevos personajes En este nos vienen 9, así que, lo dicho, es una más para disfrutar de todo esto Y bueno, ¿qué queréis contigo? De verdad, aquí en lo de la Liga de la Justicia la podemos ver un poco Y vamos con Bane a dar un poco de todo para que uno de su gran poder La verdad que el diseño he de reconocer que me gusta bastante Y para ello, lo mejor es que vayamos a algún planeta a enseñarlo Así que, en este caso, vamos a buscar algún planeta oscuro Vamos, por ejemplo, a venir aquí al Ismault Vamos a venir aquí y vamos a ver los personajes que incluye, lo dicho, este pack de contenido descargable La verdad que me ha sorprendido bastante la inclusión de algunos, no me lo esperaba Y me ha gustado muchísimo ver los diseños Quedan muy bien, el Batman ya lo habéis visto al principio, pero ahora os lo enseñaré otra vez Y la verdad que quedan guapísimos Lo dicho, ya estamos aquí, se abre el portal, aparecemos Y vamos a aprovechar para venir aquí ¿Vale? Venir aquí y, lo dicho, mostrar los personajes En el caso de Bane, como podéis ver, es la minifigura tal cual que apareció en los sets de la trilogía, ¿vale? Del Caballero Oscuro Así que no hay nada más que decir, es un personaje bastante chulo Pero le echo en falta que tenga una pistola O algo de disparar No me digáis por qué, pero lo echo mucho en falta, la verdad Es algo que me crispa bastante Luego tendríamos a Batman de la trilogía del Caballero Oscuro Que es un diseño de Batman que a mí, por lo menos, me encanta La verdad que está muy, muy chulo Y probablemente sea uno de los trajes de Batman que más me gustan de todo el juego Ya que, voy a enseñaroslo aquí para que lo podáis ver bien Pero como podéis ver, lo dicho, el diseño es increíblemente chulo Está muy, muy guapo Y la verdad que le queda muy bien, ¿no? El traje ahí con armadura reforzada y tal Se ve que es un batraje bastante potente Y lo dicho, en este caso tenemos de todo Tenemos la habilidad de sensor, tenemos para hacernos invisibles, como podéis ver Perdón, tenemos para llamar a los diélagos, ¿vale? Que vienen hacia nosotros Pero vaya esto, esto es conmigo Y luego lo sentamos Es una de las cosas que me gustó bastante cuando las vi, dije, qué guapo Luego lo he dicho, a través de su cuerpo a cuerpo Tenemos para Batalangs y demás y pulsamos para el lado, ¿vale? No cambia nada Y la habilidad de planeo Así que, la verdad que es un batraje bastante, bastante completo Pero yo creo que más destacaría lo que digo La del cúmulo de personajes que vamos a tener con este pack de contenido descargable En este caso, vamos a pasar a el siguiente Que me ha sorprendido bastante Pero es el comisario Gordon Esto está en minifigura de Leo No nos venía con esta pistolita tan chiste Nos venía con una más grande Pero bueno, aquí está Y lo he dicho Tiene la habilidad de disparo Tiene la habilidad de sensor también Como podéis ver Ah, esto es para el desnudo Ya lo tengo hecho Así que de momento nada Pero bueno, vamos a ir al tiro al plato Vamos a ir apuntando un poquito Solo por diversión, más que nada Y lo he dicho La verdad que me mola mucho el decorado por detrás Con la camisa de SWAT Que queda súper guay Y no nos vayamos más Ya que realmente tenemos aquí, lo he dicho Un traje bastante, bastante chulo Creo yo, con el tema de Que es idéntico a la minifigura El mismo pelo Todo, todo igual Y la verdad que el bigote Les ha quedado genial, eh O sea, es un personaje que lo que digo A mí me gusta mucho El comisario Gordon Y aquí pues lo tenemos por fin En todo su esplendor Que no podía faltar Luego vamos a continuar enseñando Los personajes de este pack Pero aquí tenemos el Joker Con su vestido de enfermero, vale Así es Esto es de cuando va a hacerle la visita A Harvey Dent Pues lo he dicho Aquí lo tenemos Like a Boss Todo loco El Joker de Head Ledger Que está súper chulo Como podéis ver Y bueno, qué puedo decir Además, ya sabéis Tenemos un lanzamisides Casi nada Bazoca lanzamisides O un fire Para sembrar la destrucción Por toda la ciudad de Gotham Si ponemos círculo Lo he dicho Se lo guarda O se saca el lanzamisides A disparo Lo que queramos Lo he dicho Bien Bien dicho Sería una versión Del Joker de Head Ledger Muy chula De un momento crítico Yo creo De la película Porque ya sabéis Que esa escena Del hospital Tiene un montón De leyendas Como por ejemplo El tema de que Cuando la explosión La interpretación Fue aleatoria No se esperaba Que falló No explotó Cuando tenía que tocar Y cuando casi se acerca Es cuando explota Y por eso queda tan real Creo yo En esa interpretación La verdad que lo he dicho Fue una lástima Que Head Ledger Nos abandonara Tras esa película Bueno Durante el rodaje De esa película Pero lo he dicho La verdad que Es algo increíble Luego tenemos A Razzle Ya lo sabéis Aquí Lo he dicho Con su traje Más clásico Este debe decir Que a mi La verdad que No me gusta tanto Es un diseño Muy de la película Y por eso quizás No me acabe Está guay Un papelazo Que se pega Como Razzle Nuestro Que diga Sorazo Pero La verdad Que es lo que digo Es un Razzle Que la figura De Lego No me recuerda Para nada Al actor Que le interese Al actor Que le interpreta Pero bueno Lo he dicho Es Yo creo que Una minifigura También interesante Va con espada Así que Queda guay No hay con armadura Y espada Pero Yo creo que A Razzle Se lo podrían Haber currado Un poquito Más La verdad que Está aquí Rodeado de huesos Pues parece que Sea un caballero Medieval Pero bueno Es lo que digo Aquí hay para todos Vamos a cambiar Al siguiente personaje Que en este caso Es muy especial Porque es El espantapájaros De Batman Begins Como podéis ver Tenemos prácticamente Los enemigos De todas Las películas De Batman Cosa que Está muy muy bien Y la verdad que Yo creo que Nos trae al final Por lo dicho Una cosa bastante chula Porque por ejemplo El espantapájaros Si pulsamos Círculo No hace nada No hace nada Había visto Una animación Hace tiempo Pero parece que no Parece que es con un moto Algo De que cuando pulsaba Círculo Le salía No hace nada Vale Definitivamente No hace nada Lo dicho Podemos tirar Eso si Las bombas Estas Explosivas Vale Que ya sabéis Que son con el Con el terror Del espantapájaros Así que está guay Luego tenemos Daño Cuerpo a cuerpo Normal de toda la vida Y nada Lo dicho Un personaje Bastante chulo Bastante divertido Y una versión De espantapájaros Que creo que es Para recordar A la posteridad Con el saco De patatas Este ahí puesto Y me está evadiendo Ahí Se está girando Conforme estoy Enfocando la cara Pero bueno Lo dicho Vamos a seguir Porque hay más personajes Y en este caso Tenemos a Selena Kain Lo Catwoman De El cabello oscuro La leyenda renace Esta Que puedo decir Es un traje Que me encanta Es una minifigura Que ojalá Hubiera salido Porque de verdad Que está muy guay Pero ya sabéis Que los 6 de esa película Se redujeron A bastante poco Y este diseño De Catwoman No, no salió Salió el diseño clásico Pero no es parecido Pero no en los hechos Oficiales de De lo de Batman De lo de Batman Del enemigo renace Ya sabéis Que es el set de Bane De Batman Que es el Batman Ahí con su traje Pero nada De esta versión Tan chula De Catwoman Madre mía De hecho La verdad Que me gusta mucho El tema De las orejitas Y todo Queda bastante Bastante Gatuno La verdad Las orejitas De gato Todo eso Muy chulo Y vamos a hablar Del tema De vale Tiene sensor En este caso El sensor Es de color rojo Ahí está El látigo Mirad Mirad Que combos Más guapos Que hace este personaje Cuerpo a cuerpo Tiene luego El ataque De un salto Y de nuevo El látigo La verdad Que lo que digo Son personajes Que se han currado Bastante Y en este caso Catwoman Me gusta bastante Por el tema De la habilidad De látigo El combinar Con sensor Y todas las habilidades Así que al final Tenemos un pack De personajes Bastante Bastante Completo Que es lo que Yo creo Que pedimos De estos packs Antepenúltimo En este caso Tenemos el miembro Del equipo De SWAT Lo he dicho Prácticamente Sería un poco Este personaje Inventado Para el juego Pero es lo dicho Es una especie De Jim Gordon Pero sin Jim Gordon Vamos a ver Si este hace algo Con círculo No, no hace nada Así que lo he dicho Nada Simplemente tenemos Un tipo Que puede disparar Con el traje Muy parecido A Gordon Y lo he dicho Si os gusta Jugar con los SWAT Aquí tenéis Vuestro personaje La verdad que lo he dicho Bastante simple Pero no por ello Menos divertido Vamos ahora Con el último Ya de los personajes De aquí Que no es otro Que dos caras O Harvey Dent Debería llamarse Aunque bueno Aquí ya está Como dos caras Del caballero oscuro Otra minifigura Que ojalá Que hubiera salido De verdad Porque está chulísima Y de nuevo Lo he dicho Tenemos la pistola Tenemos ahí Si pulsamos círculo Tenemos sensor No tiene mucho sentido Que este tío Tenga sensor Pero lo tiene Y lo he dicho Ahí con la pistola Podéis ver Que tiene un buen revolver Para poder ponerle En situaciones Comprovitivas A Batman La verdad que Como podéis ver Es un pack de personajes Yo creo que Bastante bueno Se gustan las películas Y lo he dicho Tiene un poco de todo Pero al final Lo que digo Es un pack de personajes Que destacaría Por otras cosas Más que los personajes Sino por el nivel Tengo muchas ganas De ver En qué se basan Para el nivel que hay Así que La verdad que Tengo muchas ganas De coger Y ponerme a completarlo Por lo tanto Vamos a ir terminando Con este vídeo De presentación De los personajes Que nos vienen En este pack Y vamos a centrarnos En lo importante Vamos a ir a completar El nivel de la trilogía Porque me ha sorprendido Mucho que los niveles No es para nada Lo que me esperaba En un principio Por ejemplo El de Superman Que habéis visto Me esperaba algún rollo En plan Como que ibas a ver Vamos a controlar a Superman Y tal Y no Controlamos a los padres Luego el siguiente El del 75 aniversario Me esperaba Por la portada Y todo Algo en plan Con Batman Y no Contrabamos al Joker Y a Harley Quinn Así que en este Ya no sé a quién Vamos a controlar Será una sorpresa seguro Por tanto Os espero En el próximo vídeo Lo dicho Muchas gracias a todos Quería felicitar Aprovechar este vídeo Para felicitaros De verdad A un montón de gente Muchísimas gracias Por el apoyo Que dais al canal Ya somos más de 3.000 suscriptores Así que nada A seguir creciendo Y de verdad Muchas gracias Por formar parte De esta gran familia Porque sois los mejores Lo dicho Pásenlo en grande Disfrutad de la vida Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós All my friends Are here Then take it slow Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden moves You